Ven, dulce como ayer, sin saber Por el parque azul, tu humildad y tú Tu vergüenza, tú, más azul y tú Ven, como viniste aquel primer día Se fue, hoy solo quedo yo Recuerdo tú, para los dos O tú, o yo, o tú, o tú Y el cielo fue azul, tu mirada azul Sentimiento azul, desde ti Mi silencio azul, tu inocencia azul Nuestro brazo azul Y tú, miraste hacia otro lugar Ven, déjate entender Tu emoción, está dentro de ti Está dentro de ti Hoy, hoy quiero tocar, quiero acariciar Esa emoción, que eres tú Y el cielo fue azul, tu mirada azul Sentimiento azul, desde ti Mi silencio azul, tu inocencia azul Tu inocencia azul, nuestro abrazo azul Y tú, miraste hacia otro lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!